Vamos a hacer la simulación del reporte 5 de nuestro manual de transferencia de calor que es conducción radial que ocupa uno de los equipos relativamente nuevos, el HT12 de la compañía Aramfil. Me gustan estos equipos porque son pequeños, llegan rápidamente al estado estable y los resultados siempre dan muy precisos. Como lo viste en el laboratorio, estos equipos simulan la conducción a través de un tubo y para eso lo que se hizo, imagínate que tomaron una rebanada de tubo y la pusieron dentro del equipo que parecería un plato aislado en la parte arriba y en la parte abajo. En el centro del plato se genera calor con una resistencia y hay una serie de termopares conectados a diferentes radios. El radio interior es de 7 milímetros y el radio exterior es de 55 milímetros para este plato. Vamos a comenzar dibujando el modelo, así que abrimos una nueva pieza. Nos aseguramos que el sistema de unidades sea mmgs por aquí abajo. Podemos seleccionar el plano planta, croquis, círculo. Hacemos dos círculos concéntricos y colocamos sus cotas inteligentes correspondientes. Solidworks por default pone cotas de círculos en forma de diámetros, así que los 7 milímetros que marca por aquí, pues vendría siendo 7 por 2, o sea 14 milímetros porque por default lo pone en diámetros. Este círculo es el de 55 milímetros, así que debería colocar 55 por 2, pero voy a colocar 50 milímetros por 2. ¿Por qué estoy usando 50 milímetros en lugar de 55 milímetros? Eso tiene que ver con el manual. Tú puedes verificar en el manual que el termopar 6 está en la posición de 50 milímetros. Aunque el plato mida 55 milímetros de radio, no hay un termopar en esa posición de 55 milímetros y yo ocupo la temperatura para hacer la simulación. Así que vamos a usar el termopar 6 que está a 50 milímetros. Una vez puestas las cotas en diámetro, tú puedes seleccionar el número y cambiar lo que es la línea indicativa en esta pestaña para que lo muestre en forma de radio. Hago lo mismo aquí, seleccionas el número, línea indicativa y este icono para cambiar a radio, para que se vea como en tu manual. Aquí abajo en la tabla puedes ver que el termopar 1 está en la posición de 7 milímetros y el termopar 6 está en la posición de 50 milímetros. Aquí abajo se ve que el espesor es de 3.2 milímetros, así que vamos a la pestaña operaciones, extruir saliente y extruimos el croquis que acabamos de hacer a 3.2 milímetros. Le podemos dar a aceptar. Ya tenemos nuestro plato. Ahora hay que marcar unas líneas, unas proyecciones de líneas para poder seleccionar ahí las temperaturas. Seleccionas el plano planta normal a tu vista con control 8. Seleccionas croquis, círculo, tomas el centro como referencia y dibuja cuatro círculos concéntricos. Estos círculos me van a servir para proyectarlos sobre la superficie superior del plato como líneas de partición para poder seleccionar ahí las temperaturas después de la simulación. Bueno, le ponemos ahora lo que son las cotas. Voy a usar el método de atajos en el mouse. Voy a presionar el botón derecho y mover el mouse hacia arriba. Aparece un círculo y selecciono la herramienta cota, simplemente al pasar el cursor sobre el icono. Es una forma rápida de poner cotas. Recuerda que Solid coloca las cotas de círculos como diámetros, así que estoy colocando yo aquí lo que es el radio de 10 milímetros, 20, 30, 40, pero coloco el valor y lo multiplico por 2. Aquí va el de 30 por 2 y aquí va pues el de 40 por 2. Lo va a mostrar en diámetros y ya que está puesto en diámetros, cambias líneas indicativas para que te lo muestren radios. Cada uno de ellos selecciona el número, líneas indicativas y lo cambias a radio. Si contamos la arista interior de 7 milímetros de radio y la arista exterior, tenemos 6 posiciones donde podemos medir la temperatura después de la simulación, así como lo marca nuestro manual de laboratorio, que corresponden a los 6 termopares que están instalados. Esta simulación, como las otras, requiere datos experimentales para poder hacerlo. Ahorita vas a ver qué es lo que se ocupa de dato experimental. También ocupamos una línea, así que nos vamos a croquis, comando línea, tomamos este cuadrante a este cuadrante del círculo. Ocupas una línea que pase por ahí. Si ponemos vista isométrica y control 7, vamos a ver esto. Seguimos estando en el croquis 2. Te vas a operaciones, curvas línea de partición. Te aseguras que esté seleccionada la opción proyección y seleccionas la cara superior. Le das aceptar para que proyecte líneas de partición sobre la cara superior con estas formas. Esto me va a servir para medir las temperaturas. Así que nos vamos a la pestaña Simulation. Le cambiamos el nombre al estudio térmico. Le puedes poner práctica 5. Te aseguras que sea simulación térmica. Aceptar. Y ya que estamos en simulación, pues lo primero es poner material, como ya lo hemos hecho. Aplicar material. Verificamos en nuestro manual qué tipo de material es. El manual dice que es bronce y que tiene una conductividad de 125 según la hoja de especificación. Así que vamos a buscar aquí aliaciones de cobre. Buscamos dentro bronce comercial y verifico que aquí tiene una conductividad de 189. Así que hay que copiarlo con un botón derecho. Te vas a materiales personalizados, mis materiales, botón derecho y lo pegas. Para poder crear un bronce personalizado con la conductividad que tenemos nosotros. Ya a este bronce personalizado le puedes dar clic aquí y cambiar el nombre. Se lo voy a cambiar a bronce práctica 5. Y déjame te digo algo sobre la conductividad de los materiales. La conductividad no se mantiene siempre fija con respecto al tiempo. Si te fijas, pues la hoja de especificación dice que es de 125. Pero de hecho, un objetivo de la práctica es calcular la conductividad experimental con esta ecuación, que es la transferencia calor a un tubo despejada, ¿verdad? Y si checamos datos experimentales, vas a ver que va a variar con respecto al que dice la hoja de especificación. ¿Cuál usamos? ¿El de la hoja de especificación o el calculado? Mi recomendación es que uses el calculado. Porque, como te decía, en los materiales cambia la conductividad con el tiempo. Los materiales se oxidan o a veces cambian la composición un poquito. Entonces, en este caso, si te fijas calculado, aquí les dio 147.6. Y esa es la conductividad que voy a usar en esta simulación. Tú usa la conductividad que te dé en tu práctica de laboratorio con tus mediciones. Le damos aplicar, cerrar. Lo que sí son las condiciones frontera que podemos obtener de nuestros datos experimentales. En este ejemplo que yo estoy usando, midieron que había un voltaje de 12 volts, una corriente de 2 amperes y les dio 24 watts de calor generado o potencia eléctrica en el centro y 23 grados celsius en la orilla. Esas son las condiciones frontera. Así que vamos a cargas térmicas, botón derecho, potencia calorífica. Seleccionamos esta superficie y colocamos aquí la potencia de 24 watts. Le damos a aceptar. Nuevamente, cargas térmicas, botón derecho. Ponemos una condición de temperatura. Seleccionamos esta superficie y esa superficie va a estar a 23.3 grados según estos datos experimentales. Tiene que ser celsius. Aceptar. Corremos la simulación presionando ejecutar estudio. Los resultados están en notación científica. Recuerda que puedes dar doble clic a este cuadro en opciones. Cambiar a notación flotante de una decimal. Uno. Y aceptar. Se puede ver con colores lo que es la distribución de temperaturas, que si verifico con mis datos experimentales es bastante parecido. Mira, 39.2, 23.3. O sea, prácticamente igual. Bueno, entonces, recuerdas que puedes ir a herramientas de trazado, listar selección. Con la opción de entidades seleccionadas, seleccionas estos vértices, que son las intersecciones entre la línea y los círculos de partición que habíamos hecho. Ese era el objetivo de haber hecho esas líneas de partición. Ubicar estos seis puntos. Ya seleccionados los seis vértices, damos clic en el botón de actualizar. Alineamos X de menor a mayor presionando este botón. Vamos hacia abajo y buscamos el icono de gráfica. Y podemos ver lo que es el perfil de temperatura, que es algo que pedía la práctica, el manual de laboratorio, aparte de determinar experimentalmente la conductividad. Y lo puedes comparar con tus datos experimentales. Hay otra forma de medir las temperaturas en esos puntos. Vamos a cerrar esta operación. Vámonos a herramientas de trazado. Usar el comando identificar valores, que es el gotero. Y podemos seleccionar cada uno de esos vértices y nos va a indicar la temperatura en esos puntos. Una vez que estén seleccionados, los puedes acomodar si gustas. Y compáralo con tus resultados experimentales y te vas a sorprender. Fíjense, 39.2, 36.3, aquí dio 36.7, 30.7, 31, 28, por acá 27.4, 24.9, 25, 23.3. Muy bien hecho. Puedes ir aquí abajo, al icono de guardar como sensor. Puedes cerrar esta operación. Y la próxima vez que los quieras ver, te vas a listar selección de sensores. Y como ya están guardados como sensores, tú le das clic y te puedes desplazar y ya ver las temperaturas, si es que cambias las condiciones frontera. Bueno, espero te sea de utilidad este video. Te sirva para tus prácticas de laboratorio de transferencia de calor. Nos estamos viendo.